Yo bebo y bebo y bebo a olvidarme Yo duermo y duermo y duermo a comenzar Yo bebo y bebo y bebo a olvidarme Yo bebo y bebo y bebo a olvidarme Yo bebo y bebo a olvidarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!